Ahora sí, si les parece, nos sumergimos en el maravilloso mundo de las plantas. Por eso nosotros queremos ir a las fuentes y hablar con la gente que más conoce de todo esto y la gente que las ama principalmente. Porque por ahí si nosotros leemos, investigamos, buscamos por internet, tenemos el conocimiento y tenemos mucha información, está bárbaro, está bueno. Pero también conocer a la gente que ha convivido, que convive con este entorno, con este escenario y que las ama, que las cuida y que padece cuando tiene algún problema, como lo hacemos nosotros con nuestros hijos, con los seres que queremos, es importante. Estos son los conocimientos que queremos trasladarles a ustedes. Por eso fuimos a las fuentes y nos acercamos en la ciudad de Cañada de Gómez, que lo pueden hacer la gente de Cañada en lo que quieran, en auto, en moto, en bici, porque está muy cerquita y se llega al vivero Alicia. El vivero Alicia de la familia Flechú, estuvimos conversando con Alicia y Alberto Flechú son dos personajes. Yo los quiero muchísimo. Alicia ha compartido durante tantos años en versión femenina en su momento conocimientos de todo. Ella hablaba de plantas, había que hablar de esculturas, hablaba de esculturas, en realidad de arte. Y bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene la mente libre y puede estar en ese ambiente natural, creo que nos predispone a poder crear. Eso es interesante. Y en este caso estuvimos conversando también con Alicia y Alberto, que Alberto vive ahí en el vivero, Alicia, de la familia Flechú, y que tiene anécdotas desde fábulas y realidades de cada una de las plantas que forman nuestro escenario natural. De dónde vienen, por qué, cómo crecieron, para qué sirven. Y saben qué me deja y que quiero dejar también como concepto claro lo que decía al comenzar el programa, ¿no? La importancia de vivir mancomunadamente en esta conjunción perfecta del ser humano con las plantas, porque tenemos que estar en armonía total. Tal es así que tenemos células bioidénticas. Con las plantas podemos solucionar hasta un problema digestivo o algún otro problema mayor, desde un problema dérmico y sin duda emocional. Por eso las plantas forman parte de nuestra vida, de nuestro planeta, que cuidarlas, quererlas y conocerlas. Para esto, escuchamos a Alicia y Alberto Flechú. Gracias. 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 Bueno, hoy elegimos la ajedrea, que es una planta aromática y a la vez medicinal, y el vítex. Son plantas opuestas en cuanto a algunas cosas, pero ya les va a contar Alberto cómo empezó la historia de esto en un monasterio. Te escuchamos contar un poco la historia. Se usa para la comida, para sacar el gusto fuerte a la carne, por ejemplo, una carne de liebre, de conejo, y se hace un chimichurri y le saca el gusto fuerte. El gusto salvaje, por así llamarlo. Y esta planta, ¿de dónde es proveniente? Y la ajedrea se usaba ya en la época de los griegos, se usaba para ensalada, supongo que para ensalada, para comida, porque tiene otros fines también. Esta planta es afrodisíaca, entre otras cosas, dicen. Se usaba, antes en los monasterios se hacía la huerta, todo para que suscitan los monjes, un poco de todo. Y empezó a notar el Papa Clemente que había problemas entre los monjes. Ellos tenían el voto de castidad, pobreza, castidad y obediencia, como tienen ahora los sacerdotes, ¿no es cierto? El problema es que era muy difícil mantener la castidad porque... Había algo. Había algo que los incitaba a perder la castidad. Primero, primero la naturaleza propia del ser humano, que bueno, por eso está tan en cuestionamiento, hoy por hoy es el hibato, ¿no? Pero en este caso estaban exacerbados por esta planta, por esta planta. Entonces no entendían cuál era la razón. Hasta que... Se descubrió que la causante de ese problema era la ajedrea. Entonces se prohibió por decreto. Y entonces se prohibió. Pero había que suplantarla con otra planta que tuviera el mismo gusto, pero que no tuviera ese poder, digamos. Entonces se consiguió el Vitex Agnus Castus. Es este acá. Después de la floración hace todas semillas que parecen granitos de pimienta y tiene un gusto parecido a la ajedrea, pero es anafrodisíaco. Entonces después de ahí todo pasa y amor. Claro, o sea, en realidad se suplantó una por la otra o se mezclaban las dos para lograr... No, no, la ajedrea se prohibió. Todo tiene su explicación. Por ejemplo, la planta de Vitex tiene como una especie, no sería una hormona, pero algo que suplantaría la hormona femenina. En este momento se está usando una homeopatía para la menopausia. Ajá. Sí. Bueno, sabemos la importancia que tiene la homeopatía, ¿no? Que es esta mezcla de plantas, de flores, de poder nivelar lo que está faltando en el ser humano, organizar un poco desde los chakras hasta la sintonía. Y bueno, ellas nos permiten poder hacerlo. Y esto es maravilloso porque, bueno, bien utilizado. Hay gente que tiene que saber cómo prepararlo, porque hacer un té por ahí es más simple, pero hay otro tipo de preparación. Claro, pero hay plantas que, por ejemplo, son medicinales, pero a la vez, si uno exagera en la dosis, pueden matar. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que tiene que ser preparado por algún especialista eso. Totalmente. Decimos esto, ¿no? Que hoy quisimos conocer dos variedades y un poco la historia de estas plantas que datan de tantos años atrás. Ustedes están trayendo muchas plantas aromáticas, muchas especies. O sea, hoy el vivero podemos decir que tiene una variedad muy grande, ¿no? Se está tratando de traer variedades nuevas para después reproducirla. Por ejemplo, en este caso, habíamos conseguido una sola planta, no, unos gajos del Vitex. Y bueno, él ya los procesó y se transformaron en un montón de plantas. Y con respecto a la ajedrea, un plantín que había conseguido no sé dónde, y de ahí lo hizo crecer y lo reprodujo. Entonces, ahora los tenemos. Qué bueno, qué bueno. Alberto, vos tenés acá tu lugar donde, bueno, manejás todo esto, el injerto de plantas. O sea, más allá de que sabemos que los une el amor y la pasión por la naturaleza y por las plantas, creo que también hay que tener el conocimiento de poder hacer lo necesario para que esta planta, a su vez, se reproduzca, crezca sana y con todas las cualidades, ¿no? Claro, y el lugar donde hacerla, porque tiene que ser un lugar que tenga las condiciones para que prosperen las plantas. Claro, claro. Es decir, todo gajo que uno corte, algo así, sufre una agresión. Entonces hay que tratar de minimizar esa agresión con el agregado de ciertos productos, todo, cosa que la planta siga a su ritmo normal, digamos. Su ritmo normal. ¿Puede seguir la planta hoy su ritmo normal? ¿Podemos tener la huerta orgánica, que es tan importante tenerla, las plantas naturales? ¿Podemos llegar a tener eso, Alice? ¿Está luchando mucho con todo este tema? Es muy, muy difícil todavía, porque no hay conciencia. Se están usando agroquímicos que en otros países están prohibidos y que llegan a kilómetros de distancia, porque despiden un gas al atardecer, un esterbutílico, al atardecer se propaga hasta 20 kilómetros de distancia. Entonces no podemos hablar de que, bueno, yo estoy cerca de las ciudades, pero estoy en el campo y tengo una huerta orgánica. Es muy difícil decir eso, porque nosotros, por ejemplo, no usamos ningún producto raro, pero recibimos la influencia de los capos vecinos. Claro, claro. Y se hace cada vez más difícil mantener ciertas variedades. Por ejemplo, el paraíso, que era una planta que antes no es argentino, desde ya, pero era una planta muy común ver en todas partes. ¿Quién no tuvo en su patio, o el patio de la abuela o de la madre, un paraíso sombrilla en verano? ¿De dónde es el paraíso? El paraíso lo trajo, me parece, Sarmiento. De Europa, creo. De Europa. De Europa. Pero el paraíso sombrilla era maravilloso por la sombra. Ya no se puede tener más una planta de paraíso por justamente el exceso de herbicidas, lo toma de tal manera la planta esa que la mata. La mata de... Bueno, a ver, no tenemos más mariposas. Y tantas cosas lindas que afectan justamente todo esto, ¿no? Cuando vayas, veas, en el cambio no hay horneros. No hay ni horneros en los alambrados. En el campo no. En el campo no hay. Sí, realmente es... Se va terminando un montón de cosas. Es tremendo. Ustedes usan productos naturales, me decía Lisa esta mañana que estuve un poco, por ejemplo, bueno, hay cualquier bichito, es de cochinillas o cualquier cosa, si ustedes se manejan mucho con productos naturales. Y las hormigas, por ejemplo, tratamos, por empezar que viene mucho público, no es cierto, vienen criaturas, pero tratamos de, en los lugares donde sabemos que puede haber perjuicio, digamos, usamos desde arroz, maíz molido, este... Naranja con alcohol. Cáscara de naranja con alcohol. ¿Para qué es eso? Para emborracharlas. Entonces desorganizas el hormiguero. Y se matan en tres. Se matan en tres. Claro. Y maravilloso, lo vimos toda una tarde. Es bárbaro todos esos comportamientos. Y está bueno que ustedes traten de seguir todas estas cosas que seguramente lo habrán aprendido de sus padres, de sus abuelos. ¿Esto de cuánto data? Y de los clientes, porque lo de la naranja con alcohol y miel, nos contó un señor, un viejito. Hicimos la prueba, nos sentamos cerca de un camino de hormigas, teníamos una gata negra que nos seguía siempre, entonces al rato vemos que las hormigas empiezan a sacar las otras muertas. Claro, primer viaje, bárbaro. Cuando depositan la cáscara de naranja en el hormiguero, los efluvios alcohólicos van emborrachando a las otras. Segundo viaje ya se emborrachó la que lleva. Claro. Y tienen comportamientos distintos. Y las que están de guardia las van matando. Y las van sacando. A todo esto había quedado un montón de hormigas muertas, así en la boca del hormiguero. Y claro, estábamos debajo de una planta y había un montón de gorriones, cachilos, pajaritos, esperando. Bueno, cuando ya no había más hormigas, nosotros nos corrimos y empezaron los pájaros a comer hormigas, pero a toda velocidad. Claro, la hormiga tenía alcohol. Cuando quisieron levantar vuelo, planeaban, no podían... Ah, bueno, pero mirá vos. Mirá vos, la gata feliz. ¿Cómo? La historia de la cadena alimentaria. Ay, no sé qué fue mejor, si el remedio o la enfermedad. No, pero en realidad nosotros con humor tocamos temas que en realidad es un poco complicado si uno se pone a analizar que tenemos que tomar conciencia y también unirnos, ¿no? Ante todo esto, porque están desapareciendo cosas importantes para la supervivencia. Los jóvenes, los jóvenes tienen que empezar a tomar conciencia y darse cuenta de que es el legado que le podemos dejar nosotros los mayores en la tierra, que es lo que a ellos le va a dar vida. Porque sin la tierra que tenemos ahora no van a poder vivir. Exactamente. Y tomen conciencia que somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza. Exacto. Hay que pedir permiso, ¿no? Para intervenir cada cosa. Exactamente. La naturaleza es el aborígeno. Claro, claro. Bueno, vos tenés para contarnos historia los dos, ¿no? Con Alicia por ahí nos vemos más, pero sobre aborígenes. Y eso es un poco el desafío, es la propuesta también para poder llevarle a la gente conocimiento general de lo nuestro, de lo genuino, de la tierra y de lo que tenemos a nuestro alcance para justamente la supervivencia. Yo creo que es tratar de vivir en forma mancomunada a todos, ¿no? Sí. Sería maravilloso que lo lograamos. Totalmente. Bueno, ahora yo me hicieron llevar aquella planta, ¿cuál es esta? ¿La que me hiciste llevar? ¿Ale? ¿Qué hago? La pongo en el... ¿Qué hago? Yo no necesito de esta planta, te aviso Alberto, pero la voy a poner entonces con condimentos. Esta noche me preparo algo, la dejo que siga floreciendo. ¿Qué opinas? ¿Una fija? Y se puede hacer las dos cosas. Eso, es verdad. Bueno, chicos, un gusto, en verdad. Sí, vamos a hacer algo. Es un gusto haber estado acá y bueno, seguimos visitándolos y bueno, la propuesta va a ser esta, llevarle conocimiento a la gente de cada planta, historias, leyendas, yo creo que eso es tan importante y sueños, ¿no? Hay leyendas muchísimas, leyendas hay muchísimas, pero yo creo que de la mayor parte de las plantas hay una leyenda. Es verdad, es verdad. Y son leyendas, algunas tristes, algunas lindas. No sé, merecen ser compartidas. Sí, sí, desde ya. Hasta para empezar a contarles a los chicos, por ejemplo, cuando salen al parque, con chicos, empezar a contarles el cuentito sobre esa planta determinada. Entonces el chico fija en la mente la planta, la vida. Su historia y la respeta. La respeta. Es verdad. Entonces es una manera de acercarlo a la naturaleza. Yo soy muy docente, me pasa eso. No, pero es que es la verdad, es la verdad. Es la única forma y de aprender a querer y a vivir bien, ¿no? En forma mancomunada. Bueno, chicos, gracias. Nos seguimos encontrando, nos tomamos unos ricos mates ahora, ¿eh? Continuamos con más versión. Un besote muy grande, ¿eh? Muy grande a los dos y a toda la familia Frechú. Porque en realidad a todos los aúna este amor por la naturaleza. Y bueno, nos hemos tomado el compromiso de a través de ellos hacerles conocer a ustedes en futuros programas las cualidades, las características de cada una de las plantas, ¿eh? Que esto está muy bueno. Y a ustedes los invito a conocer el vivero Alicia. Yo me traje un montón, 10 pesos, las plantas aromáticas. O sea, es muy barato todo allá porque ellos lo hacen con amor y cultivan cada semillita. Hay plantas hermosísimas desde la más chiquitita hasta la más grande. Y no solamente ustedes van y se llevan una planta, se llevan la historia de esa planta. Y eso es lo importante. Y como concepto, en este último programa del 2013, una vez más les digo esto. Cuidarlas, respetarlas, quererlas y conocerlas, ¿eh? Así quizás se den cuenta que nos conocemos más un poquito a nosotros mismos. Hacemos una pausita. En el próximo bloque volvemos con mucha moda. Ya estamos.